...evidentemente porque así lo decidió Frida Salinas, que es nuestra productora, una manera de reconocerle el luto a la ciudad, el luto al país por el fallecimiento de Oscar Chávez, un hombre que nació en esta ciudad, en la Ciudad de México, en 1935, y cuya discografía, Álvaro, si uno la va siguiendo, va siendo una especie de crónica de los eventos de un país, también de un continente, del cono sur sobre todo. Si uno va viendo sus parodias políticas, ya son en el 75, antes Regeneración, 74, Marihuana en el 73, pues la Generala es para en el 70, la discografía de Chávez va hablando de momentos, Nicaragua vencerá, dice en 1979, El Border, dice en 1980, también dice él, dice, y la canción se hizo Calavera, 1986, El Pueblo y el Mal Gobierno, se publica, se da a conocer en el año de 1988, en aquel momento histórico, y no para bien, sino porque se había cometido un fraude electoral de grandes dimensiones que lleva a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia. Ese es el disco de 1988, El Pueblo y el Mal Gobierno, y toda Álvaro, su discografía va, de alguna manera, reseñando el país que vamos viviendo. Sí, efectivamente, tú haces alusión a El Pueblo y el Mal Gobierno, un disco de Oscar Chávez que hizo junto con Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra del Jichú, que es un grupo musical guanajuatense, justamente de la sierra de allá del Jichú, en Guanajuato, con Lindante, con Querétaro. Pero Oscar Chávez, además de la enorme discografía que produjo, 78, casi 80, casi el mismo número de años que vivió, 85, fue también actor, un gran actor que participó en muchísimas películas, empezando por aquella de hace exactamente 54 años, Los Caifanes, de 1966. En 1968, en medio del movimiento estudiantil, en el que él era participante, llevando su trova a los jóvenes que protestaban contra la represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo, filmó El Oficio Más Antiguo del Mundo. En 1969, Santa, una versión de la novela de Federico Gamboa. En 1970, Las Cadenas del Mar. En 1970, también El Puerpaso del Delito. En ese mismo año, también Flor de Durazno. Es decir, no solamente era un extraordinario cantante, reconocido en México, en América Latina, en el mundo, por esa voz tan peculiar que muchas veces enlazó con quien fue su pareja, Tegua, sino que fue también un extraordinario actor y por eso se le conoce como El Caifán Mayor, por esa película de Los Caifanes. Un capitalino nacido en la colonia Portales, aunque mucha parte de su vida vivió en la colonia Santa María de la Rivera. Un capitalino que llegó a detestar a todos los partidos políticos y que se identificó aún más con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un personaje jamás, jamás indiferente a lo que pasaba en su país, incluyendo la política. Pues sí, así lo despedimos. Se dio a conocer esta noticia hace aproximadamente una hora. Le agradecemos al maestro nuevamente Suárez del Real que se haya enlazado con nosotros para hablar. Pues el maestro Suárez del Real al final es uno de los últimos que tuvo un encuentro oficial formal con Óscar Chávez. Pues lo vio antes de este homenaje. Qué bueno que fue un homenaje en este momento. ¿Quién nunca sabes en qué momento te alcanza la muerte, Álvaro? Pero es una extraordinaria idea el que mañana pueda usted ver, yo lo voy a hacer, la transmisión a través de la página de Internet de Cultura de la Ciudad de México, de ese, su último concierto masivo, como efectivamente dijo Alfonso Suárez del Real, el que se celebró en las islas, ahí en Ciudad Universitaria, un escenario en el que ahora se le reconoció como patrimonio cultural vivo de la Ciudad de México y que hace ya 51 años, durante el movimiento estudiantil del 68, Óscar Chávez ahí cantaba ante la multitud de jóvenes que exigían apertura democrática y que hoy en este país cerró su último concierto, no masivo, por supuesto tiene razón Suárez del Real, en el corazón de Los Pinos, en el helipuerto de lo que fue la residencia oficial de los presidentes y que en 1968, ahí Gustavo Díaz Ordaz recibía los reportes de lo que estaba pasando en Tlatelolco. A unos metros, ahí en Los Pinos, estaba la sede del Estado Mayor Presidencial, que fue protagonista clave de la matanza del 2 de octubre de 1968. Alejandro, lo tengo muy presente por una razón, porque el día, porque fui yo a ese concierto en el centro, en el complejo cultural Los Pinos, fui a presentar, terminado el concierto de Óscar Chávez, el libro de nuestro amigo Arturo Rodríguez, Ecos del 68, en el que Óscar Chávez es justamente uno de los personajes que entrevistó Arturo para este libro. Así es que... Imagínate nada más, Álvaro, cómo da vuelta la vida que en ese mismo espacio, ahí se haya tomado la determinación. Díaz Ordaz así lo dice en aquel informe famoso, el informe que por cierto, del cual habla el mismo Chávez, qué significativo, qué simbólico y también qué lección para la historia que Óscar Chávez haya estado en ese lugar, en Los Pinos, donde se tomó la decisión de asesinar a estudiantes en 1968 y haya sobrevivido Chávez y el otro sea simplemente una pesadilla de la historia. Vamos a regresar porque hay más información. Estamos en vivo. Volvemos.